Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén en casa, que estén ya con su cuaderno en la mano y estén listos para comenzar nuestra nueva clase de hoy, que corresponde a la segunda clase de nuestra unidad de lírica que tiene como nombre ¿Qué te hace especial y diferente? Vamos a partir entonces Ya, entonces, vamos a hacer una actividad chiquitita antes de comenzar Vamos a construir nuestros propios versos, ya, vamos a construir nuestros propios versos dependiendo de estos requisitos que se nos piden según la pauta Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestro propio verso, el primero según el nivel de carga de celular que tenemos según el último número del año en que nacieron según la primera vocal de su nombre según su mes de nacimiento según la letra de su apellido paterno, del papá el primer apellido que ustedes tienen y según la primera letra del apellido materno, o sea, del segundo apellido En mi caso, sería veamos mi carga de celular ¿Cuánto tengo? Tengo muy... ya, dice Sobre las olas del mar, vi tu rostro encantador Ven acá, prenda querida Como dice el pescador A ti te estoy esperando Olvidaremos lo peor Ese es mi verso A ver si pueden adivinar cuánta batería tenía O en qué... Cuál fue el año en que nací Etcétera ¿Ya? Una vez que usted lo haga, que lo construya Vamos a comenzar ya con la clase en sí Que tiene que ver, bueno, con este mismo contenido Que tiene que... Que dice relación con el género lírico ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a lograr hoy día? Vamos a lograr, bueno, recordar de partir del concepto básico de hablante lírico Que fue el que vimos en la clase pasada Vamos ahora a conocer un nuevo elemento básico de la estructura lírica O de los poemas, que es la rima Obviamente vamos a reconocer ambos elementos El hablante y la rima en textos literarios Y, por supuesto, si vamos a leer texto literario El objetivo principal es que comprendamos estos textos literarios ¿Ya? Vamos a comenzar entonces explicando qué es lo que vamos a hacer hoy Bueno, de partida vamos a activar los conocimientos previos Y vamos a hacer una breve actividad Que tenga relación con estos conocimientos Vamos a ver el contenido nuevo Que es la definición y los tipos de rima Vamos a hacer una actividad de aplicación Que dice relación con esto Y finalmente vamos a hacer el resumen de la clase Y vamos a hacer una breve actividad de reflexión Para ver si es que hemos logrado todo este aprendizaje Entonces, partimos con el recordemos Bueno, vamos a partir recordando que El texto lírico Por definición es parte de los textos literarios Es decir, de los de la ficción Junto con el narrativo y el dramático Se basa en expresar sentimientos y emociones ¿Ya? Usa lenguaje complejo O de doble sentido O lo que nosotros llamamos lenguaje figurado O connotativo Y se ordena en versos y estrofas ¿Ya? Y después del texto lírico Nosotros revisamos el hablante lírico El hablante lírico Era esta voz creada por el autor Para expresar lo que él O ella Autor o autora Siente ¿Cierto? Es una voz ficticia Que si bien es muy Puede ser muy 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 similar Al autor O puede que no haya ninguna diferenciación en ella Siempre siempre hay que recordar Que el autor Inventa y crea esta voz No son lo mismo ¿Ya? Y esta voz tiene tres maneras O tiene tres perspectivas De contar O de expresar lo que siente Que se llaman actitudes líricas Puede adoptar la actitud enunciativa La actitud apostrófica Y la actitud carmínica Si usted no recuerda bien Vaya a repasar en el PPT anterior En el video anterior Porque este contenido Nosotros lo vimos en la clase pasada Y lo vamos a revisar Cuando nos veamos de nuevo ¿Ya? Entonces Vamos en base a esto ¿Cierto? En base a estas actitudes líricas Vamos a hacer una actividad chiquitita Que dice Lee el siguiente fragmento lírico Y establece a qué tipo de actitud Pertenece ¿Ya? Y qué es lo que quiero que hagan ¿Cierto? Que Cuando usted digan Ya Es esta actitud lírica Estoy segura Usted O destaca O subraya O pone negrita Las palabras O las letras O las sílabas Que usted quiera Que evidencien La actitud lírica Que usted dice Ah Es esta actividad ¿Ya? Va a leer este fragmento Quizás más de alguno Identifica Que esto es una canción ¿Ya? Y si no la conoce O si la conoce Y quiere ir Quiere hacerla acompañada Del ritmo Se va a escucharla A YouTube ¿Ya? Luego de esto Vamos ya A pasar al contenido Mismo En la clase De la sesión de día Que tiene que ver Con las rimas Con la definición De una rima Y con los tipos De rima Bueno Partimos con Introducción Para dejar bien claro Que bueno Como revisamos La clase anterior El texto lírico O los poemas O las canciones Se caracterizan Por ser únicos Y son súper diferentes Del resto de los textos Sobre todo en su forma Si yo veo Por ejemplo Un reportaje Y un cuento Y lo miro A la rápida No puedo identificar Que es Porque de forma Son iguales ¿Cierto? Se escriben en párrafos En prosa Por ejemplo Por decirlo así De un lado Al otro Del cuaderno Por darles un ejemplo Pero En el caso De los poemas Yo puedo identificar Inmediatamente Cuando es un poema Por su forma ¿Cierto? Porque tanto El contenido Que es solo expresión Como su forma Es muy particular Sobre todo La forma Porque el texto lírico O los poemas Y canciones Son los únicos Que usan versos Es decir Líneas cortitas Y rimas ¿Ya? Por ejemplo Aquí hay un Un ejemplo De un poema Que usted lo va a leer Porque lo vamos a usar En el resto De las actividades Y es súper importante Siempre que recuerde Que cuando yo hablo De verso Hablo de una línea Aquí hay Uno, dos, tres, cuatro Versos Y juntos Separado del resto Todo esto hace Una estrofa ¿Sí? Entonces Vamos a definir Lo que es la rima Ya que en el fondo Aparte de la forma El verso ¿Cierto? Las líneas Que dijimos recién Podemos establecer Que aquello Que hace diferente Exclusivo Y único A los poemas De diferenciarlos De otro tipo de texto Es la rima La rima Es la sonoridad El ritmo La musicalidad De cada poema ¿Ya? Y aquí nos referimos Con esto A en qué parte Hay musicalidad Sonoridad O ritmo Al final De cada línea De cada verso Donde coinciden Los sonidos De las últimas sílabas No toda la palabra ¿Ya? Sino que en el fondo Los últimos dos O uno solo Una sola sílaba Ahí, ¿cierto? Cuando hay coincidencia De sonido Donde se repite Eso es la rima Ese es el ritmo Esa es la sonoridad ¿Ya? Entonces Si nosotros buscamos Una definición cortita Y concreta De lo que es la rima Podemos establecer Que es la coincidencia De sonidos Al final de los versos Por ejemplo Como en el poema Que veíamos aquí ¿Cierto? Si lo traspasamos aquí Dice Para hacer un poema Se necesita Saber cortar las olas Con una tijera Coserlas en las nubes Y en casita Coincide aquí Fabricar un sol rojo Sin primavera Coincide allá Tradicionalmente Y la mayoría De las veces Usted se va a encontrar Con poemas Que coinciden En líneas Intermedias O sea La primera Con la tercera La segunda Con la cuarta Y así ¿Ya? De manera intermedia Hoy en día Los poemas Más contemporáneos Más actuales Y las canciones Es muy probable ¿Cierto? O suelen estar juntas Suelen ir las rimas juntas Y todas Con la misma Coincidencia de sonido ¿Ya? Pero es súper importante Que lo establezcamos Que la coincidencia Puede ser Intermedia O junta Entonces Vamos a establecer Vamos a Explicar Los tres tipos de rima Que existen ¿Ya? Aquí Como están Es el mismo sonido Aquí y aquí ¿Cierto? Corresponde a un tipo de rima En particular Entonces vamos a clasificar Los tipos de ritmo O de rima ¿Cierto? Que se utilizan En los poemas Y las canciones De partida La rima consonante Es la más típica Es la que acabamos de revisar ¿Y a qué se refiere? Con la rima consonante Con la coincidencia Absoluta Y total De Este último sonido O esta última sílaba ¿Ya? Es la más típica Es la que más usamos Sobre todo en canciones ¿Ya? Por ejemplo Si yo digo Juventud divino Tesoro Cuando quiero llorar No lloro Coincide ¿Cierto? Cuando te vas Para no volver A veces lloro Sin que leer ¿Ya? Coinciden las rimas O también existe el caso Como ya les dije Que coincida Toda la estroja ¿Ya? Pero es el mismo sonido Oro Oro Er Er ¿Se entiende? Ya Luego la rima Asonante En la rima sonante Solo coinciden Las vocales Las vocales Del último sonido De los versos Tal cual como dice Asonante ¿Con qué letra parte? Con una vocal Así se pueden acordar Por ejemplo Si yo digo Pesar que no la tengo Sentir que la he perdido En las últimas sílabas ¿Cierto? La vocal es I Y la O ¿Cierto? Oír la noche inmensa Y el verso Cae como el pasto Al rocío De nuevo De nuevo O ¿Ya? La noche está estrellada Y ella no está conmigo De nuevo I O Esa es la asonante Tiene mucho menos ritmo O tiene mucho menos coincidencia de sonido Que la consonante Pero sí hay una cierta de coincidencia Que tiene que ver solamente Con la mitad De las letras Que son solo las vocales Y finalmente La más fácil de componer Es la rima libre Que en el fondo no es una rima Pero tenían que ponerle ese nombre Es la rima libre ¿Cierto? Que no necesita Tener coincidencia de sonido Si de tema No es que cada línea Cierto Tenga un tema diferente O que no tenga sentido entre ellas Y tiene que tener coincidencia Pero simplemente No tienen el mismo sonido al final Por ejemplo Eso lo digo yo Y lo dice mi mamá Pero sin ella Seguro no estaría mejor Lo digo mi hermano Y lo sostengo yo Así se siente el año cuando pasa Ya está hablando de Cómo el hombre Crece Cómo pasa el tiempo Hablan todos del mismo tema Están mismas Cuatro líneas Pero Cierto No coinciden en sonido Entonces Una vez entendido esto Vamos a hacer la actividad De aplicación correspondiente Es decir Usted Todo lo que yo le acabo De enseñar aquí Usted lo va a aplicar Aquí Ya ¿Qué va a hacer? Vamos a leer un poema Que se llama Estados de ánimo De Mario Benedetti Lo puede leer Lo puede leer A continuación conmigo Lo puede leer Si usted tiene el pdf De su texto En línea O también en su mismo libro De texto Lo puede leer en la página 101 Si usted lo quiere destacar E ir anotando ideas al lado ¿Ya? Yo les recomiendo mucho Que cada cosa que usted lea Trate de Si lo tiene en físico Trate de siempre Ir poniendo apuntes A los costados Porque es súper importante Para la comprensión ¿Ya? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Lo primero Va a leer el poema Estados de ánimos De Benedetti Luego va a reflexionar Analizar Y por supuesto Como usted ya lleva Tomando apuntes en su cuaderno Va a hacer la actividad En el cuaderno Y va a contestar Las preguntas Que se hacen Durante la lectura Del texto ¿Ya? Yo les tengo 5 preguntas 5 o 6 preguntas Que están ahí Y usted va a ir enumerándolas No necesariamente Que ponga la pregunta Pero sí La respuesta ¿Ya? Y una vez leído el poema Obviamente Va a contestar Otra par de preguntas De comprensión y lectura Que son más generales Que son de más análisis Y finalmente ¿Qué va a hacer? En este poema Va a reconocer Al hablante lírico ¿Ya? ¿Recuerdan cuáles eran Los hablantes líricos? Los hablantes líricos ¿Cierto? Y va a reconocer Ya sea Destacando con colores diferentes Subrayando con colores diferentes Como quiera ¿Cierto? Va a ir reconociendo Los tipos de rimas Que hay en el texto ¿Ya? ¿Qué sonido coincide con cuál? ¿Ya? Así de sencillo Entonces Va a leer el texto Va a ir contestando Las preguntas que tienen Relación con cada estrofa Luego va a mencionar Tres estados de ánimo Que se pueden inferir O qué cosas siente Que son súper Son súper fáciles de inferir A qué actitud lírica Se relaciona el texto Que le dijimos recién ¿Cierto? Y destaca O copia en el cuadro Las frases que quiere Y finalmente Yo le seleccioné Dos estrofas O dos pedacitos Del poema Y usted me va a decir Ya En este En el fragmento A Está esta rima Y en el fragmento B Está esta rima Así de sencillo chiquillos Súper 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 fácil Bueno Y en caso de que les haya gustado El poema Porque en verdad Es un poema súper transversal Tienen que saber Que es de Mario Benedetti Y Mario Benedetti Es un tremendísimo Tremendísimo autor Él escribe poemas Escribe tremendos cuentos Tiene unas novelas De Grandes premios internacionales Lo que Lo que más siempre se destaca Es la calidad de sus cuentos Porque a pesar de que Él escribe Entre comillas Para gente adulta Todos Todos podemos alguna vez Lograr una enseñanza De Mario Benedetti Entonces En caso de que usted Quiera aprender más de él Que es un tremendo autor Súper Súper Interesante Puede hacerlo En este Haciendo clic En esta Imagen interactiva ¿Ya? Es súper cortita Súper fácil de ver Es súper entretenida Así que cualquier cosa Que si a usted le interesa Puede ir a ver A Mario Benedetti A ese lleno Entonces Vamos haciendo el resumen Vamos haciendo el cierre Y lo importante O las ideas A destacar Dentro de esta clase Son Bueno En síntesis Que el hablante lírico Es la voz ficticia Que representa al autor Y que el autor mismo La crea Que son tres tipos De hablante lírico Son tres tipos De actitudes De hablante lírico Son la enunciativa La apostrófica Y la carbínica Y explicamos Cuál es cuál Y la clase de hoy Que tiene que ver con esto Que la rima Es la coincidencia De sonido Al final del verso Cuando la rima Coincide totalmente El sonido Se llama consonante Cuando la rima Al final de los sonidos Solo coinciden las vocales Se llama Asonante Y cuando no No hay similitud De sonidos Cuando no No rima No tienen Coincidencia De sonido Se llama Libre Ya Luego Considerando los tres textos Completos que leímos Que fueron Vámonos Bien para atrás Un texto Dos textos Y tres textos Considerando Ese Ese Y este Ya Considerando los tres textos Que están enumerados Es importante Que usted responda Estas cinco preguntas Ya Son preguntas De reflexión personal No son de contenido Pero sí son muy 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 importantes Que usted las conteste Porque así Podemos Efectivamente Evidenciar Si entendió La clase Si entendió El contenido Y si lo No solamente Lo entendió Sino que también Lo aprendió Recuerde que Todas las actividades Que nosotros estamos haciendo Yo las voy a revisar O las vamos a compartir El día que nos veamos Por Zoom Así que es súper importante Que usted Tome nota Haga las actividades Porque es la manera Más efectiva Que usted tiene De aprender Ya Es la manera Más efectiva Que usted tiene De aprender Es Es su responsabilidad Su educación Está en sus manos En este momento En un porcentaje Súper importante Así que yo confío Plenamente En que usted lo va a hacer Le mando un beso Le mando un abrazo Cuídese mucho Y ante cualquier pregunta No dude En ningún segundo En enviarme un correo Un abrazo grande 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 Los quiero mucho Y nos vemos Prontito Un abrazo grande Un abrazo grande Un abrazo grande